¡Adrián! 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 ¡Wey! ¿Te habla el alma, güey? ¡Me incursí, Adrián! ¿Qué? ¡Ve, güey! ¡Adrián, ayúdame! ¡Vamos a apretar a verla! ¡Me corté! ¡No, no! ¡A ver! ¡No, Dios! ¿No estuvieras tan tranquilo? ¡Ay, no! ¡No, cachorro! ¡Ay, mi querida! ¡Me incursí, Adrián! ¡Ay, mi querida, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es sangre! ¡No estás viento! ¡Salve de pescado! ¡Tu culo! ¡¿Dónde vas a sacar pescado?! ¡Dónde vas a sacar pescado?! ¡Dónde vas, Palocha! ¡No! ¡Ni me caigas! ¡Ah, sí! ¡Chorréate ahí, Palo! ¡Sí! ¡Exactamente ahí! ¡No! ¡Me corté! ¡Ahí está el dedo! ¡Ay, sí! ¡Vete a bañar! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Vámonos dos! ¿Por qué te mataste? ¡No sé! ¡Pisé algo aquí! ¡No sé! ¡Ya lo tengo enterrado! ¡Qué sé yo! ¡Venga el cauchito del ovillo! ¡Vamos! ¡Coccal! ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Calavera!